De cuidar a los abuelos, de lo que viene haciendo este gobierno nacional desde hace 10 años, de cuidarlos, de incluirlos. Hoy el lanzamiento de esta guía es para que las abuelas, para que los abuelos de la Argentina sepan y desde aquí, desde Hurlingan, que los queremos cuidar, que queremos que se fijen en esta guía, cómo tienen que salir de su casa, de su departamento, cómo tienen que cuidarse cuando están en un transporte público, cuando van, cuando entran y salen al banco. Algo que posiblemente suene muy simple, pero que es muy importante. Y a esos más de 2.700.000 abuelos que se incorporaron al sistema de seguridad social en este proyecto político y fundamentalmente a los que vienen, porque tenemos una ley de inclusión jubilatoria que se va a aprobar en la Cámara de Diputados, que también va a incluir en el caso de Hurlingan a más de 6.000 mujeres de 60 años, hombres de 65, al sistema de seguridad social, también cuidarlos. Así que estamos muy agradecidos. Un programa del director ejecutivo francés, Diego Bossio, un programa del secretario de Seguridad de la Nación, de Sergio Berni, de, bueno, de cuidar. Nosotros hacemos política para cuidar a nuestra gente, ¿no? Y en este caso para cuidar a nuestras abuelas y a nuestros abuelos. Marti, es muy importante esto de poner el ojo ahora en los abuelos, abuelas y abuelos, para que estén seguros. Sí, por supuesto, por eso para nosotros es un placer acompañar a Juanchi aquí en Hurlingan, acompañar al promotor de todas estas nuevas políticas de inclusión de nuestros abuelos, como es Diego, y poder acompañar y traer a nuestros abuelos la tranquilidad, la serenidad y, por sobre todo, el compromiso de este gobierno nacional que permanentemente está pensando en eso. Bossio, también se va a dar algunos consejos de cómo tienen que tratar el tema de la jubilación. Cuéntenos más detalles acerca de eso. Sí, lo primero que les quiero decir es que nosotros estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Seguridad, con los concejales, con Juanchi, con Sergio Berni, y escuchando fundamentalmente a todos los sectores. Y cuando decimos que escuchamos a todos los sectores, fundamentalmente escuchamos a nuestros abuelos, que históricamente en la Argentina estuvieron desprotegidos. Históricamente en la Argentina no solo no tenían la seguridad social, ni sino que no tenían ningún tipo de seguridad. Y lo que venimos a ofrecer hoy, concretamente, es a profundizar el camino de la inclusión a partir de una ley de inclusión jubilatoria que presentó la Presidenta de la Nación y que va a permitir que miles y miles de argentinos puedan jubilarse. Y no es lo mismo que un argentino esté jubilado a que no esté. Y segundo, poder escucharlos y trabajar con ellos con cuestiones que tienen que ver con la protección de la vida cotidiana. Han llegado muchas denuncias últimamente que tienen que ver con fraudes, que tienen que ver incluso con fraudes con gestores, que muchas veces abusan de las cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, con situaciones domésticas que viven los abuelos. Y qué mejor que trabajar con el secretario Berni, que conoce del tema, que está cerca de la gente, que sabe las cuestiones cotidianas que le pasan a todos los argentinos, y trabajar fundamentalmente con los abuelos. Nosotros tenemos claramente una prioridad, que nuestros abuelos estén incluidos, que tengan obra social, que cobren todos los meses la jubilación, y también tener un espacio en donde efectivamente podamos trabajar, escuchar y proponer cuestiones cotidianas que son muy útiles para los momentos que vivimos. ¿Les van a enseñar a los abuelos a usar esta guía? Sí, sí. Tenemos un plan que vamos a desarrollar con el Ministerio de Seguridad. Vamos a ir centro de jubilado por centro de jubilado. Muchas veces a nosotros nos dicen que no tenemos diálogo. Hoy es un ejemplo concreto de diálogo con la comunidad, de diálogo con instituciones como son los centros de jubilados, donde es un lugar de encuentro, diversión y también de conciencia. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo hoy en Urlinga, que es un ejemplo, porque está trabajando Juanchi con los centros de jubilados de hace mucho tiempo, lo vamos a hacer en toda la Argentina. Este es un tema que es una preocupación de todos. Proteger a nuestros abuelos es una preocupación de todos. Cuando nosotros hablamos de justicia, no solo hablamos de justicia en sí, también hablamos de justicia social. Y lo que estamos haciendo en ANSES es eso, justicia social. La cadena de diferentes funcionarios que tendrían que haber resuelto este problema, ustedes fueron bien conscientes cuando ni bien sucedió. Nos comunicamos con todas las autoridades del gobierno de la ciudad a las 12 de la noche para poder hacer desalojo. Ninguno quiso levantarse, ninguno quiso trabajar, mucho menos el fiscal. El otro día a la mañana fue hablar con el fiscal. Y lo que cuento, salió en todos los medios, lo habrán visto. El fiscal no quiso hacer nada. Después fue la policía metropolitana en un show mediático y se dio la vuelta porque decía que había delincuentes y que no podían desalojar. Después hubo tres jueces distintos, a los cuales me presenté uno por uno a la justicia para decirle que nosotros estábamos en capacidad de desalojar, que teníamos la decisión y la responsabilidad para hacer el desalojo sin que existiera ningún lesionado. y lamentablemente aquellos que deben, porque esto es un delito que debe resolver el gobierno de la ciudad y no hay vocación política de asumir la responsabilidad y mucho menos actuar con el coraje que se merece cada vez que hay que actuar de esta manera. Entonces ahora todos empiezan, los mismos legisladores que cuando fue la toma hicieron una cadena humana para impedir que se desalojera, son los que quieren más policía. Y esto no es una cuestión de policía, sino una cuestión de hacer prevaler alguna vez el orden. No puede ser que se haya, la gente no prive el derecho a la propiedad, que la gente lo surpe, encima aquellos que tienen que imponer la justicia no lo hagan, los que tienen que asumir la responsabilidad y actuar con el coraje que son los mismos que quieren ser presidente, porque no nos olvidemos que Macri quiere ser presidente y no tuvo la capacidad de resolver un conflicto tan pequeño como el desalojo de este asentamiento. Entonces me parece que en estos tiempos electorales hay que dejar la hipocresía de lado y hay que hablarle con sinceridad a la gente y hay que resolver los problemas. Y para resolver los problemas hay que tener convicción, responsabilidad y coraje. Última. Vos sigo cambiando un poquito de tema, quería preguntarle cuál es su posición acerca de la decisión que tomaron desde la oposición de no apoyar el proyecto de ley que presentó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Siempre la oposición ha tenido a lo largo de estos años una conducta de oponerse a todo y no proponer las cosas. Lo decía recién Sergio Berni, no solo incapaces sino incapacidad de trabajo. Y en ese sentido yo lo que creo que los momentos que vive la Argentina es un momento en donde hay dificultades en algunos sectores y efectivamente tenemos que trabajar fuerte para defender los intereses de los argentinos, tratar de dar las mayores herramientas a un gobierno que lo que pretende es no hipotecar el futuro y tratar de generar tranquilidad y certidumbre. Esto es un país que está funcionando, que está trabajando, que tiene un Estado que puede dar respuesta, que puede pagar las jubilaciones en tiempo y forma, que puede incluir a 500.000 nuevos argentinos al sistema jubilatorio, que tiene la oportunidad de todos los días iniciar 400 viviendas en el programa Procrear. Entonces me parece que esas son las cuestiones en las que tenemos que abocar. Y en momentos en los que estamos viviendo, como pidió la Presidenta de la Nación, me parece que no hay cuestión de banderías políticas o de color de oportunismo. Es importante que todos los argentinos tiremos para el mismo lado y tengamos una sola bandera que tiene que ser la celeste blanca. Y en eso, con prudencia, con responsabilidad, apostar a que contemos con las herramientas para una negociación muy dura y un proceso de discusión con quienes quieren poner trabas en la rueda. Recordemos la Argentina hace 10, 11 años, porque a veces no tenemos memoria, no había jubilados, no se podían pagar con pesos, había que pagar con patacones, con LECOP, quizás perdemos la memoria, no había trabajo. Bueno, me parece que hay que tener memoria y hay que encauzar a la Argentina en esta tarea que es enorme y que todavía falta mucho, porque como dijo la Presidenta el otro día, mientras haya un pueblo en la Argentina la tarea está inconclusa.